Estás diciendo que ya no te importa más Que el tiempo al lado mío es un capítulo con puros y los finales Yo sé que esa mujer a quien le das lo que jamás quisiste dar Se atreve a comentar que yo no tengo dignidad Que me tiene piedad Tal vez te va a desinarme y no llamarte más Tal vez te va a despejarme y no pagarte más Tal vez te va a descargar Que me viva tu romances Yo sé que te lo pasas el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrás quererte como yo No sé si te das cuenta con la estúpida que estás perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás No sé si te das cuenta con la estúpida que estás No sé si te das cuenta con la estúpida que estás perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás perdiendo más ¡Gracias!